Miembros de los cuadrón del cómic, sean bienvenidos a otro vídeo de noticias en el canal. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy un poco congestionado por la primavera. Yo tengo alergia a la primavera, así que me afecta bastante. Espero que a ustedes no les afecte el tema de la primavera y si es así, que sea muy, muy poquito. Bueno, ahora sí, partamos con las noticias de la semana. Y partimos inmediatamente con declaraciones del director James Gunnar, ya que obviamente le preguntaron respecto del tema de Marvel y el escuadrón suicida. Le preguntaron si es que Marvel en algún momento lo apoyó cuando el director dijo, me contrataron para dirigir esta película de DC Comics, el escuadrón suicida. Él dijo que sí, tuvo todo el apoyo de Marvel Studios y no solamente eso, sino que el propio Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, visitó el set del escuadrón suicida. Así es, tal como escuchan, el mandamás de Marvel Studios estuvo presente en estudios de Warner, que obviamente representan a DC Comics, viendo cómo se trabajaba en una película de DC Comics. Esto nos demuestra, obviamente, que entre ellos no hay rencillas y las rencillas entre compañías es nada más y nada menos que entre fanáticos. Aún así, los de Warner igual tuvieron que haber autorizado a Kevin Feige para que se paseara por el set. No creo que haya sido así como así, pero bueno, insisto, esto demuestra la amistad y la buena onda que hay entre ellos y que solamente la rivalidad es entre fanáticos. Jonathan Myers es el encargado de interpretar al villano de la película Ant-Man 3 o la tercera película de Ant-Man. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es el villano de esta cinta? Es nada más y nada menos que Kang el Conquistador. Así es, tanto se había rumoreado este villano para la nueva fase o el nuevo gran villano dentro de Marvel Studios, que por fin llega. Curiosamente llega, como dije, en la película de Ant-Man 3 y va a ser interpretado por Jonathan Myers. The Hollywood Reporter asegura y recontra asegura de que él va a interpretar a este personaje, a Kang el Conquistador. Jonathan Myers va a interpretar a Kang el Conquistador. Aún así, ni el actor, ni el director de la cinta, ni Marvel Studios se han manifestado al respecto. Aún así, la fuente es confiable y se considera ya oficial que Jonathan Myers va a ser Kang el Conquistador. Y finalmente se han aclarado las dudas del 5G, este evento de DC Comics, obviamente en los cómics, que va a ordenar o a reordenar tantos órdenes y reordenamientos que ha hecho DC en su historia en los cómics, ya que los iba a dividir por generaciones. Había muchas dudas, porque obviamente el gran impulsor de esta idea era Dan Didio, editor general de DC Comics. Y tras su desvinculación o salida o despido, o como quieran llamarlo, quedaba en el aire. Efectivamente se va a seguir realizando este evento, pues el editor en jefe, Jim Lee, ha aclarado que no, finalmente este evento no se va a llevar a cabo. Así que no vamos a ver el evento generaciones o 5G dentro de las páginas de DC Comics. Y tenemos imágenes del set de Falcon G, el soldado de el invierno. Esto nos dice que han vuelto al rodaje. Recordemos que debido a la pandemia, el último tramo de la serie había quedado suspendido. Me refiero al último tramo por grabar de la serie. Había quedado suspendido hasta nuevo aviso. Pues finalmente en los estudios de Atlanta, Georgia, han comenzado las grabaciones. Esto no son regrabaciones, sino que es lo que faltaba de grabar de la serie. Tenemos muchas imágenes, lamentablemente todas fuera de contexto, pero sabemos que pertenecen a la serie de Falcon y el soldado del invierno. Y tenemos noticias importantes de la serie de Cheek Hulk, que al parecer ya está entrando en tierra derecha. Porque desde Deadline asegura que Kat Koiro va a ser la directora y productora ejecutiva de la serie de Cheek Hulk. Ya esto obviamente no fue confirmado por el estudio, pero sí por Deadline, que también es un medio bastante respetable a la hora de dar noticias. Pero no fue lo único que tuvimos durante la semana. Y es que también tenemos a la actriz que va a interpretar a Cheek Hulk. Y ella será Tatiana Maslany. Ella va a interpretar a Cheek Hulk en la serie de este personaje. Así que los dos nombres más importantes para el inicio de la producción de la serie de Cheek Hulk, ya están la productora ejecutiva Kat Koiro y la protagonista Tatiana Maslany. Tatiana Maslany, ahí sí, Tatiana Maslany es la actriz que va a hacer de Cheek Hulk. La actriz Olivia Wilde, como todos sabemos, va a dirigir la película de Spider-Woman, que se viene dentro de Sony Pictures. Lo interesante es que obviamente en una entrevista le preguntaron acerca de esta producción y dijo que no podía decir mucho porque Kevin Feige la estaba vigilando. Esto despertó una serie de especulaciones señalando específicamente de que Kevin Feige, así es que está observando y está también como productor de esta nueva cinta del universo de Spider-Man, centrada en Spider-Woman, significa que también de alguna u otra manera podría llegar a pertenecer al universo cinematográfico de Marvel. Por ende, compartiría un universo con Spider-Man y con todos los personajes que este universo tiene hasta ahora. Pueden obviamente sumarse muchos más personajes a futuro, pero con todos los personajes que hay hasta ahora. Así que al parecer la alianza de Sony y Marvel aún continúa y esta película, la de Spider-Woman, sería otro ejemplo de aquello. Y tenemos una noticia que salió obviamente con el lanzamiento de PlayStation 5 y todo aquello. Pues también salió un nuevo avance de lo que sería la expansión del videojuego de Spider-Man de PS4, que ahora salta a PlayStation 5 con Spider-Man Miles Morales. Como les dije, nos mostraron un avance y este avance consiste en un gameplay, ya que nos mostró cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve Miles Morales en este universo de los videojuegos. Y hay que decirlo, se ve excelente verte giroso todo el rato el trailer, que más que trailer, era un gameplay que se ve realmente genial. Eso sí me llamó mucho la atención que tiran a tantos rayitos, y esos rayitos parecieron flash. No sé si estaba viendo un videojuego de flash o un videojuego de Spider-Man Miles Morales, pero ahí está, y hay que decirlo, va a llegar junto a PlayStation 5. Y en medio de grab que está cubriendo la batalla entre Ray Fisher y el estudio Warner Media, en la cual han salido muchos antecedentes y quizás va a haber que hacer un video exclusivo hablando de aquello. Y como dije, se estaba centrando en eso, pero también nos dieron algunos detalles de la cinta de Flash, que los fanáticos la conocemos como Flashpoint, a pesar de que en todos los medios de DC Comics, incluido la DC Fandom, se refieren a ella como The Flash. Bueno, ¿qué dice esto? Que la producción de la película comenzaría en marzo del 2021, para la película estrenarse al año siguiente, en el 2022. Específicamente el 3 de junio del 2022, se estrenaría la película The Flash, y como dije, comenzando la producción en marzo del 2021. No han dado muchos más detalles, pero obviamente están esperando un poco comenzar la producción, para que baje todo el tema de la pandemia del COVID-19. Y seguimos con noticias relacionadas con las películas de DC Comics, porque hace un par de semanas conocíamos que la producción de Batman se interrumpía, debido a que el actor protagonista Robert Pattinson había contraído el COVID-19. Puede ser bien, luego de la cuarentena, el jueves de esta semana, ha comenzado nuevamente la producción de la cinta de Batman, y han vuelto a las grabaciones. Por suerte, se mejoró rápido Robert Pattinson, y la producción, el resto de la producción y la gente que estaba alrededor de él, no se contagió, y así, bueno, todos están sanos, que es lo importante, y que ahora comiencen a trabajar en la película The Batman. Y recuerdan que la semana pasada hablábamos de la película de Wonder Woman, que se retrasaba hasta el 25 de diciembre, puede ser bien. Ahora tenemos otro retraso, pero de Marvel Studios, y es que la película de Viuda Negra se retrasa indefinidamente. Así es, tal como escuchan, Marvel Studios ha dado la noticia de que la película de Viuda Negra se retrasa, pero no ha dado fecha exacta. Esto es lamentable, porque podría demorarse mucho más del que nosotros esperamos. Aún así, esperemos que todo el tema de la pandemia pase rápido, se comiencen a abrir los cines, y así poder disfrutar de la película de Viuda Negra. Y por fin, luego de muchas negociaciones sobre el presupuesto, se ha confirmado la tercera temporada de la serie de Harley Quinn. Esta serie animada, que está siendo transmitida por DC Universe, pero que ahora pasa a ser exclusiva de HBO Max. Sí, tal cual como escuchan bien, digo, pasa a ser de la plataforma HBO Max, y llegaría durante el próximo año. Así que, todos los fanáticos de la serie de Harley Quinn, prepárense, porque se viene mucho de esa serie. Ya estábamos hablando de la plataforma de DC Universe. Pues bien, ahora tenemos, mejor lo digo, conocemos el futuro de la plataforma. Ya que todo el contenido audiovisual, estamos hablando de las series, series animadas y otras producciones que allí habían, va a pasar ahora a HBO Max. Todo el contenido que allí había, va a pasar a HBO Max. ¿Y qué va a pasar con DC Universe? Pues DC Universe se va a transformar en DC Universe Infinite, que va a ser una plataforma exclusiva de cómics. Así es, todos los fanáticos de DC Comics van a poder inscribirse en esta plataforma y poder disfrutar de más de 24.000 cómics que hay disponibles hasta este momento. Por el momento, va a ser exclusiva para Norteamérica, para Estados Unidos, pero la intención es que desde el próximo año, comience a ser una plataforma de nivel global. Eso significa que todos aquellos que quieran, van a poder inscribirse, no importa del lugar del mundo en el cual se encuentren, y disfrutar de los contenidos de los cómics que allí hay disponibles en DC Universe Infinite. Greg Deisman, productor ejecutivo de la serie Young Justice, que obviamente dentro de la DC Fan, no se confirmó que en la cuarta temporada se va a llamar Phantom, ha avanzado cosas en su Twitter, ya que un fanático le preguntó directamente cómo va la producción de Young Justice Phantom. Y él dijo, vamos bien, van a ser un total de 24 episodios, los cuales ya hay grabados 20, se están grabando 3, y próximamente grabaremos el último. Eso significa que la serie está muy, muy avanzada, y la vamos a poder disfrutar antes de lo que muchos pensamos. Joel Kinnaman, El actor encargado de interpretar a Rick Flagg en la película del Escuadrón Suicida dio una entrevista a la cual dijo primero que la película va a ser clasificación R, algo que ya todos intuíamos, pero que viene a confirmarse de la mano de este actor, y que segundo, es una comedia al 100%, una de las comedias más divertidas en la cual él ha trabajado, y también destacó a John Cena dentro del set, diciendo que es el puto amo de los chistes. Así que vamos a tener algo bastante entretenido dentro del Escuadrón Suicida, y que vamos a poder disfrutar bastante. Bueno amigos, y esas han sido las noticias más destacadas de la semana. ¿Te gustó? Dale un like. ¿No te gustó? Un dislike. También es bienvenido que no hay ningún problema. ¿Tienes algo que decir acerca de las informaciones que viste? Déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y prepárense porque vamos a hacer unos cambios respecto a los videos de noticias en el canal. Desde la próxima semana ya se van a poder apreciar. Así que atentos con lo que se viene. Los nuevos, y aquellos también que les gustó este video, pueden suscribirse acá a mi canal de Todo un Poco en Comics para ver más videos así. ¿Quieres ver noticias pasadas? Te dejo la lista de reproducción de noticias del canal. Ahora sí, sin nada más que decir. Me despido, soy Jopec, y nos encontramos en otra edición de noticias aquí en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!